Estamos meditando capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y si ustedes recuerdan, el jueves pasado se hablaba de la realidad de la cizaña y el trigo. Este, el que mandó a sembrar trigo. Y luego dice, apenas descansaban los habitantes del pueblo, el maligno puso cizaña. Y cuando creció el trigo, descubrieron que estaba también la cizaña y le preguntaron a los cegadores si quería que arrancaran la cizaña. Y les dijo que no, porque podían arrancar el trigo, sino que los dejaran crecer juntos. Y que al final, este, cortarían primero la cizaña y después el trigo, con una consecuencia. Que la cizaña iba al fuego y el trigo al granero. Entonces, oye la explicación de esa parábola. No hay que explicar nada. Este, ya está explicada. Lo que quisiera como reflexionar hoy es a partir de esas realidades que nos encontramos. El jueves decía el texto que el trigo, comenzaba diciendo que era semilla buena. Buena, ese calificativo bueno. Obviamente la cizaña, la cizaña mala. Entonces, vivimos en un mundo donde esas realidades de mal tienen un solo objetivo. Dice, dice la palabra de Dios que te doy a escoger entre el bien y el mal. Es escoger lo que se llama la decisión. Entonces, las decisiones son fuertes en la medida en que definen, determinan la vida del cristiano. Bueno, hoy un mundo de lleno de maldad. Anoche, hoy en la mañana daban la noticia de un asalto que hubo en una iglesia en Normandía, Francia. No aquí Bogotá, Francia. El cura dijo allá que iban a ir a fregar al padre de Normandía, Francia. Normandía, Francia, asaltaron la iglesia y decapitaron al padre. Y entonces, estamos viviendo en un mundo donde todo es violencia. Donde todo eso pasa por decisiones que tampoco acertadas. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y como decía el texto de hoy, el campo es el mundo y quien pone las cizañas es el diablo, dice. Y entonces, ¿por qué el ser humano? ¿Por qué el ser humano ve a su hermano como enemigo, como una amenaza? Y entonces, se atribuye el poder de excavar con el ser humano. Se atribuye el derecho de determinar sobre la vida de otro ser humano. Y entonces, hoy debemos iniciar un proceso de educación en la familia. En la familia. La mayor parte de las películas, los videos, las canciones, hablan de muertes. Y entonces, esa cultura de la muerte está acabando con la vida del ser humano. Una cultura de la muerte que está determinando el sentido de la familia. Como un muchacho a tan poca edad agarra un arma y acaba. Y entonces, hoy en día, la familia debe empezar a acabar con la violencia de su hogar. Cuando permite que sus hijos puedan ver, ¿cómo se llama?, programas que inciten a la violencia. Que enseñen al niño a manejar, a manipular un arma. Entonces, lo que es obvio es que siempre creceremos en ese ambiente, ¿verdad?, de decisiones. Donde el ser humano puede escoger entre el bien y el mal. Pero ojalá que tu familia, que tu hogar sea un hogar portador de vida. Que sea un hogar portador. No se puede tolerar que para un niño un juguete sea un arma. Así sea de juguete. Así sea disparar agua. Pero no se puede tolerar en ninguna presentación o juegos con ese tipo de magnitud de violencia. Donde el niño sabe que el arma no necesita que le instruyan cuáles son las partes. Ya sabe que es para matar. Y entonces, vivimos en un mundo donde tenemos que ser educados para la paz. Independientemente de la religión que profesemos. Independientemente del credo de fe que nosotros no nos sintamos bien. Pero necesitamos crear una cultura de la vida. Una cultura donde realmente seamos capaces de vernos como hermanos. Como otro ser humano. Yo creo que el problema está en que hoy no nos entendemos como otro ser humano. Y vemos al otro como un objeto de nuestras pasiones y acabamos con la vida del otro. Una cultura que también debe ser educada. Por ejemplo, la tolerancia. La tolerancia debe ser también un valor que debe ser respetado. Y cuando usted ve la cizaña, la tolerancia de aquel dueño del campo. De aquel dueño del campo que para él primó la buena semilla. Y le dice, déjenos que crezcan juntos. Y luego a ningún campesino se le ocurre hacer eso. Al campesino hace tres limpias durante crece la semilla. Y procura que la mala hierba no crezca hasta que, porque pueda ahogar la buena semilla. Pero esté tolerante, ¿verdad? Y deja que la cizaña crezca junto con la buena semilla. ¿Y por qué? Porque sabe que al final recogerá buenos frutos. Buenos frutos. Y vuelve a aparecer el tema de la educación. Si usted da una buena educación, produce buenos frutos. El otro día, el otro día estaba yo en una reunión. Y me llamó la atención porque el tema a tratar era el control del primer embarazo en las niñas adolescentes de los colegios. Y entonces la persona que exponía el tema comenzó con esta premisa. Dijo, a mí me tumbaron en la educación. Y el colegio donde yo estudié tiene esa deuda conmigo. Yo estudié en un colegio de monjas, dijo. Y a mí me tumbaron en la educación sexual. Nos hablaban de tabús y todo eso. Y bueno, entonces ella se declara, esa persona se declara docente para prevención de los derechos de los programas sexuales reproductivos de la alcaldía. Y entonces, eso me llamaba la atención que comenzó con esa premisa. Y nos estaba dando una charla de cómo enseñar a prevenir el primer embarazo en adolescentes. Y entonces, hablaba de cómo debe ser la educación hoy, de eso. Entonces a mí me saltó una pregunta y dije, señora, porque bueno, y empezó a criticar. Entonces dijo, si usted va a dar una charla con principios religiosos, no sirve. Si usted va a dar una charla con sus tabú, tampoco sirve. Y entonces ustedes tienen que dejar su religión afuera, su no sé qué, allá, porque le van a hacer daño a sus niñas, a las niñas. Entonces, hay que hablarles francamente, dijo. Y hay que hablarles cómo es. Entonces, yo de eso estoy de acuerdo, pero le dije, a mí me llama la atención lo que tú decías al principio. Recibiste una mala educación. ¿Cómo te atribuyes el derecho de, si tienes una mala educación, una mala base, a educar hoy sexualmente? Entonces, si tienes una mala educación, yo me valgo de lo primero que tú dices, y lo reconoces públicamente. Y lo reconoces públicamente, que no tuviste una buena educación en ese tema. Y tienes ahora la última palabra. Tienes la última palabra. Y es lo que, y es lo que, lo que un papá, lo que una mamá, si quiere que sus hijos den buenos frutos, si quiere que sus hijos sean esa buena semilla, ellos deben ser los responsables de hablarle a sus hijos, educarlos, de enseñarle valores, de enseñarle el principio, con la vida, no sólo de palabra. Porque no entiende un papá que le diga a su hijo, no quiero que usted asuma vicios, pero tiene el bar en la casa, pero tiene el cigarrillo, pero contempla muchas cosas. Y entonces, no se puede, no se puede educar así. Hoy los papás tienen que ser los primeros en dar testimonio de vida buena, de vida buena, de testimonio, de un buen testimonio para sus hijos. Por ahí comienza la educación. De hecho, muchos de nosotros, y yo me incluí ahí porque no es que tenga, no es que sea este modelo 60, pero fue educado con principios y de una familia. Y en esa educación se esforzaba por hacer las cosas bien. Y ustedes recuerdan sus padres, que siempre lo que les enseñaban era lo que ellos hacían. No robe, no lo hacían ellos. Sea responsable, sea puntual. Y ellos siempre estaban puntuales. Cumpla su palabra. Y cumplían. No necesitaban siete papeles autorizados en una notaría para poder comprometerse. Bastaba la palabra. Bastaba la palabra. Y a la que enamoraba, con un pañuelo bastaba. ¿Cierto, María Teresa? Un pañuelito. Y entonces, así las enamoraban. Y esa era la palabra. Entonces, los valores existen, los principios existen. Y no, no entiendo cuando una persona dice, se acabaron los valores. No, le replanteó el significado, nada más. Porque una persona inteligente es la que roba. Hoy en día, la que roba y no se deja pillar. Eso no es inteligente, es el ladrón. Y entonces, este niño me salió vivo. Me salió, como dicen, avión, avispado. Este no se deja, abeja, no se deja pegar. No, no se deja pegar. Ese es un guerrillero en potencia. En potencia. Si usted le permite, yo no entiendo. Yo no entiendo cuando un niño no le dan lo que quieren y se van en el suelo y patalé. Y los papás, como si nada. Entonces, después a usted lo van a tener ahí. Y eso, para eso existen las correas también. No solo para amarrar el pantalón. Hagamos una bendición de correas un día para que salgan los castigos santos. Y entonces, ¿por qué? Porque el niño necesita amor y rigor. Y eso de que se le van a traumatizar. Esas son enfermedades de moda. Depresión, estrés, bipolaridad. Enfermedades de moda. Que no se justifican cuando usted los corrige con amor. Al contrario, le van a crecer más sanos de lo que usted cree. Le van a crecer felices. Que el mundo necesita seres humanos felices. Un niño pasa triste porque ni tan siquiera lo ven para regañarlo. Le es indiferente al papá, a la mamá. Y les importa qué esté pasando con ellos. De eso es lo que hace falta en este mundo. De unas personas comprometidas, capaces de escuchar, de amar, de corregir, de estar allí cuando los hijos están en crisis. De cuidar esa buena semilla que tienen ahí, de cuidar esa buena semilla, de que la cizaña no acabe con ellos. Y fíjese usted que hoy en día pasa por esto. Cuando un hijo saca buenas notas, nadie lo felicita en la casa. Y la palabra que a veces se escucha es, ya era tiempo. Ya era tiempo. Usted para eso está ahí. Entonces llegan los que sí pueden felicitarlo de otra manera. Y no, esto amerita que nos echemos una pola. Esto amerita un porro. Y entonces, entonces el muchacho ve, esa es la factura. Esa es la factura de encontrar compañerismo, de encontrar quien lo valore, de encontrar quien lo entienda, quien lo escuche, quien le dé el esfuerzo. Tenemos que sacar la malicia del corazón. Es una gran cizaña que está entrando en el corazón. La malicia. Hoy un hijo no puede abrazar al papá porque, mmm, ¿qué quiere usted? Eso es seguramente algún permiso el sábado. Y el muchacho quizá lo está haciendo porque está necesitando de ese abrazo, de ese calor. Y entonces, por eso hay niños que quieren más a los abuelos, hoy en la fiesta guaquiniana, quieren más a los abuelos que a sus propios padres. Porque los abuelos en eso son expertos. No, consienten, permiten todo. Pero quizá no lo hacen de mala fe. Quizá lo hacen porque descubren que sus padres, los padres de ese niño no tienen tiempo para consentir a ese niño. Entonces, vemos cada día más abuelos cansados por cuidar nietos. Cada día más encorvados por las culpas que tienen que cargar por la educación de sus hijos. De sus nietos, perdón. Entonces, se trata de ver qué tipo de semilla estás sembrando. Oye, los consejos que le das a tus hijos, ¿qué tipo de semilla es? ¿O es cizaña? Bueno, para nosotros la cizaña es estar encendiendo el pleito. Es estar abonando el pleito. Pero aquí es la maleza, lo que ahoga, lo que quita vida, lo que puede poner en riesgo la buena semilla. Entonces, ¿qué es lo que puede poner en riesgo un hogar feliz, una familia unida, una familia entregada, unos hijos buenos, unos hijos realmente donde te sientas orgulloso, orgullosa de tenerlos, ¿verdad? Donde seas capaz de poder construir con ellos un mundo, una familia en paz, donde se encuentren con el otro desde un sentido fraterno, no destructivo. Entonces, tenemos que revisar el campo donde estamos, tenemos que revisar el campo donde vivimos, ¿verdad? Y limpiarlo, limpiarlo, no con la violencia, sino con la educación, con el compromiso de todos, con la entrega de todos. Entonces, yo les quiero invitar hoy, en este día, que seamos no solamente esa buena semilla y que por ningún motivo, por ningún motivo permitamos en ninguna presentación la presencia del mal en nuestra vida, ¿verdad? Y que por ningún motivo, independientemente de lo que significa la cizaña, necesitamos que usted y yo abramos el corazón, abonemos el corazón como ese buen terreno y rescatemos de nuevo esos valores que son de solidaridad, de esperanza, de amor, de fraternidad. Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo a acercarnos a la gente, que no tengamos miedo de decirle al mundo que Dios está vivo y que te va a dar vida si tú le abres el corazón. Miren, en estos días está circulando por las redes un video donde dicen que el viernes es el fin del mundo. Mentiras, eso es mentira. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de esperanza, es un Dios de vida y nos hizo este mundo para que lo disfrutemos. Lo disfrutemos lamentablemente dentro de la iglesia hay personas sin fe que le dan más importancia a eso que al amor que Dios nos está ofreciendo, a la libertad que Dios nos está ofreciendo, a la esperanza. Yo esperaría que el viernes se me llenara la parroquia, ¿verdad? Porque a veces esas cosas valen para que la gente vaya a misa. Entonces, vayan a la iglesia, oren, ¿verdad? No necesitamos el miedo para acercarnos a Dios. Necesitamos cada día meterle a este mundo que vale la pena vivir, que vale la pena construir vida, que vale la pena ser cristiano, que vale la pena amar a Dios, que vale la pena dejarse amar por Dios, que vale la pena vivir el perdón de Dios. Porque ese vivir el perdón de Dios te da una nueva oportunidad para que seas una mujer nueva, un hombre nuevo, una familia renovada. Entonces, ese es el mundo, esa es la vida que tenemos que transmitirle a las personas que a veces viven deprimidas, que a veces viven desconsoladas, sin esperanza, ¿verdad? Se trata de que nosotros los cristianos seamos felices, seamos orgullosos de sentirnos hijos de Dios, hijas de Dios, de que todos los días nos esforcemos por hablar de ese amor de Dios que nos desborda, de ese amor de Dios que es tan incomparable. Nadie te puede dar ese amor que Dios te da. Nadie puede hacer lo que Dios hace por nosotros. Entonces, de eso se trata. Dije que no iba a explicar la parábola y la terminé hablando sobre lo que es. Entonces, les invito a que hoy nosotros sigamos abonando el campo del corazón, el campo de la iglesia, el campo de la sociedad, con nuestro testimonio, con nuestro compromiso y que todos los días hablemos del Dios de la vida. Amén.